Bienvenidos, esto es la noticia del momento. Estamos listos para llevarle toda la información hasta sus hogares. A continuación, un adelanto. Hoy en Telepaís. Accidente con muerte en la carretera Yapacaní. Un minibus volcó al intentar esquivar a un camión. Una mujer falleció y otras siete personas resultaron heridas. En Montero capturan a supuestos asaltantes. Vecinos y mototaxistas enardecidos quemaron la motocicleta en la que pretendían huir. Los dos sospechosos fueron entregados a la policía. Sorprendidos robando en una vivienda confiscada. Dos supuestos asaltantes fueron aprendidos por la policía en un inmueble incautado por el caso La Mía. La gobernación organiza el desfile del 6 de agosto. En la ocasión serán desplegados cerca de 900 funcionarios de diferentes instituciones. Serán el cambódromo. Reclaman alcantarillado sanitario. Vecinos de la calle 6 del barrio San Martín se quejan del mal olor causado por las aguas hervidas que incluso ingresan a sus casas. Honduras azotada por el dengue. Los hospitales públicos se encuentran colapsados ante esta epidemia que ya dejó medio centenar de muertos y más de 23.300 infectados. A las 19.45 llega Telepaís Central que desee con nosotros.